Cada vez que te digo lo que siento Siempre me respondes de este modo Déjame, déjame Si mañana puede ser lo que tú quieres Pero así van pasando las semanas Pasando sin lograr lo que yo quiero Si tu Dios es mi Dios ¿Para qué son esos plazos traicioneros? Traicioneros porque me condenan Y me llenan de desesperación Yo no sé si me dices que mañana Porque otro me robó tu corazón Y cada vez que te digo lo que siento No sabes cómo yo te desespero Déjame, déjame ¿Para qué son esos plazos traicioneros? Son traicioneros porque me condenan Y me llenan de desesperación Yo no sé si me dices que mañana Porque otro me robó tu corazón Y cada vez que te digo lo que siento Tú siempre me respondes de este modo Si tu Dios es mi Dios ¿Para qué son esos plazos traicioneros? Traicioneros 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 Gracias por ver el video